Saludos, en este vídeo vamos a ver cómo entrar correctamente al aula virtual para entrar por primera vez vamos a ir a nuestro correo electrónico aquí vamos a encontrar el usuario y contraseña que se nos ha enviado para registrarnos en el aula vamos a hacer clic aquí donde dice informática global a una vez cuenta de usuario aquí fíjense que me dice mi nombre de usuario es correo electrónico y la contraseña sería esta para ahorrar tiempo voy a copiar la contraseña si es importante que se sepan su correo electrónico y contraseña bajo a la página de la institución que es es informática punto de una vez aquí vamos a ir a aula virtual y como dice aquí hacer haciendo clic en nuestro hacemos clic en el botón saldrá ya el aula virtual vamos a ir donde dice aquí arriba derecha acceder aquí es donde vamos a poner nuestra contraseña y creo y aquí voy a pegar mi contraseña y aquí vamos a donde dice acceder y aquí voy a pegar mi contraseña y ya y vamos donde dice acceder una parte muy importante que dice cambiar la contraseña debe anotar esa contraseña y tomar esos criterios en cuenta. Debe tener ocho caracteres, al menos un dígito en mayúscula y minúscula y alfanumérico, o sea, un punto, una coma. Bien, aquí vamos a poner nuestra contraseña actual. ¿Cuál es la actual? La que se me dio en el correo. Vuelve la pena. Aquí yo voy a poner la contraseña que voy a escribir y que yo sé que no se me va a olvidar, de ocho caracteres. Bien, luego vamos donde dice guardar cambios. Aquí ya he entrado al aula virtual. Vamos donde dice continuar. Bien, dice la contraseña se ha cambiado. Vamos a continuar. Listo. Ya estoy dentro del aula virtual. Esto es como una especie de turno para que vayan conociendo por la siguiente opción. Y aquí, como pueden ver, está mi área personal, donde va a estar el calendario, mis recursos. Y aquí voy a tener ya taller. Hago clic. Como pueden ver, aquí ya tengo el taller. Aquí aplicada a los procesos de educación. Con ya los primeros, el primer módulo y los temas que van a ser trabajados. Esa es la forma de entrar al aula virtual. Si ya ha entrado al aula virtual, ya hizo este proceso, solamente tiene que ir, entonces, directamente a informática.deo y inscribir su correo y contraseña y ya. Muchas gracias.